Regresamos con Agárrate y hoy vamos a tener un segmento especial con nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes porque la Corte Suprema aquí en Estados Unidos ha tomado una decisión que no se esperaba realmente eliminó el programa Quédate en México y pues vamos a ver si eso es positivo o negativo Jesús está ya con nosotros porque ha estado hoy full con el tema Jesús cuéntanos Es positivo, yo pienso que es algo positivo, es algo muy bueno para nuestra comunidad y es bueno porque es importante explicar Patricia, hay personas que aún no conocen sobre este programa y cómo esto ha afectado a cientos y cientos de personas que han querido solicitar asilo en este gran país Entonces bajo el programa de protocolos de protección a los inmigrantes conocido como MPP o Quédate en México, las personas que solicitaban asilo en la frontera tenían que esperar en México todo su caso de asilo Esto comenzó bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump y esto ha continuado aún bajo el mandato del presidente Joe Biden Ahora sin embargo la actual administración del presidente Biden ha querido eliminar el programa sin embargo ha tenido muchos obstáculos legales específicamente en cortes federales ¿Qué es lo que pasó hoy? La Corte Suprema intervino como ha intervenido en varios casos de inmigración que han cambiado la vida a muchas personas y lo que ha dicho la Corte Suprema es que el hecho de que la administración quiera eliminar el programa no deja de ser algo, no es un problema, o sea, no es un problema constitucional es decir que la administración tiene el derecho de hacerlo, o sea, está dentro de la discreción que tiene la rama ejecutiva de poder eliminar tal programa No necesariamente quiere decir que el programa en sí no sea constitucional Lo que dice la Corte, lo que dijeron los jueces es que si este presidente no quiere continuar el programa entonces no tiene que hacerlo Que si otro presidente en este caso, cuando comenzó el programa bajo el presidente Donald Trump lo quería tener, bueno, estaba bajo su autoridad tener ese programa Entonces es una victoria que permite a familias que sus solicitudes de asilo pueden ser consideradas que no automáticamente los dejen en México esperando sus aprobaciones o sus audiencias que estas personas, que estas familias puedan ingresar al territorio americano que tengan el debido derecho de tener asistencia legal, poder asistir a la Corte poder presentar sus casos físicamente en territorio americano estadísticamente tienen mucho más chances de ganar su caso Entonces Patricia, yo pienso que esto es una victoria para comunidades inmigrantes Vamos a explicar también un poco para quienes no sepan lo que es el programa el MPP, que es conocido como Quédate en México, Jesús para que la gente, nuestra audiencia, a la que no lo conoce pueda entender lo positivo de la decisión de la Corte Suprema Correcto, entonces, como habíamos hablado el programa básicamente exige que una persona cuando vaya a solicitar asilo en la frontera sabemos que ahorita hay muchísimas personas aplicando un asilo, aplicando un refugio en la frontera bueno, bajo el programa de MPP, estas familias inmigrantes tenían, o sea, estaban forzadas a esperar en México todas sus audiencias, porque esto fue un problema, o ha sido un problema tan grande muchas personas, Patricia, han dicho que en México han sido víctimas de extorsión han sido víctimas de raptos, delitos sabemos que operan bandas criminales, organizaciones criminales en muchas de estas zonas donde están los albergues de inmigrantes y que ellos han sido víctimas, es decir, víctimas de doble de persecución tanto en sus países como en estos albergues en México entonces han estado en una situación muy precaria estos inmigrantes mientras ellos tratan de defender su caso estando en territorio mexicano estando allí, el acceso legal ha sido limitado el acceso a evidencias y también en muchas ocasiones sus vidas han corrido peligro entonces esto es una victoria, ¿por qué? porque ya siendo eliminado el programa de MPP estas familias ya no pueden ser regresados a México por la Guardia Fronteriza, simplemente por este protocolo porque ya va a dejar de existir ahora lo que va a pasar es que estas familias van a poder exponer su caso sin embargo, aunque es una victoria tenemos que tomarla con cautela ¿por qué? porque no quiere decir que automáticamente ahora una persona que va a la frontera automáticamente va a entrar y la van a dejar en libertad tenemos que recordar dos cosas todavía sigue activo lo que es el título 42 que es una ley de salud que también limita a personas que quieran solicitar asilo esto si es que oficiales de la Guardia Fronteriza deciden activar o deciden ejecutar esa ley para esas personas que ellos están atendiendo pero supongamos, dejan pasar al solicitante de asilo ya a los Estados Unidos entonces puede que lo procesen y queden en libertad por razones humanitarias como también puede que ese inmigrante desafortunadamente termine en un centro de detención y solo pueda salir o bajo palabra o bajo fianza sin embargo, siento y pienso Patricia que esto es una victoria para los derechos de muchos inmigrantes que solo vienen buscando un mejor futuro El tema de Esperar en México además desarrolló una cadena criminal alrededor de eso Jesús, secuestros, extorsiones la información y las investigaciones periodísticas que se han hecho ahí en la zona de verdad que son terribles los hechos criminales alrededor de este programa y pues lo que la gente, los inmigrantes han tenido que pagar sin tener derecho a trabajar porque mientras esperan ahí en México no pueden estar trabajando, no pueden estar produciendo gente que ha tenido que pasar con la pandemia gente que tuvo que pasar un año y dos años en la parte de México gastando dinero, un dinero que no tiene el inmigrante y además bajo el terror de estos grupos criminales que están ahí al acecho de jóvenes de muchachas que son menores de edad y todo que tenían que vivir prácticamente encerradas para evitar los secuestros, las violaciones o sea, de verdad una situación terrible que con esto se termina así que por supuesto que es una buena noticia Sí, muy buena noticia y de hecho, Patricia, tenemos varios de nuestros clientes que han vivido en carne propia esa situación en México madres angustiadas, personas que las han raptado personas que han sido víctimas de violación de violaciones de diferentes tipos, derechos humanos que se han pasado por situaciones muy fuertes, muy desafortunadas y es algo que honestamente no debió haber pasado o sea, esto es una política que forzó a personas que salieron de sus países ya sea por razones políticas, por algún tipo de discriminación o algún tipo de persecución que lo único que querían era entrar a Estados Unidos y poder presentar su caso muchos de ellos conscientes que no iban a ser dejados en libertad pero por lo menos iban a tener el chance de estar en territorio americano y poder presentar sus casos ya cuando entra esta política en vigor, todo cambia es como una forma donde quizás la administración se lavó las manos y dijeron, sabes qué, tienen que esperar afuera tienen que resolver afuera pase lo que pase y esto ha sido un problema que ha afectado a muchísimas familias entonces no se trata y hay que ser también bien objetivo con esto no se trata de decir que bueno ahora todas las personas son automáticamente elegibles a una protección o que una persona no pueda ser detenida por inmigración al tratar de entrar eso puede pasar pero que por lo menos tengan el debido proceso que por lo menos se le dé un chance debido a estas familias de presentar su caso de tener una prueba de miedo creíble de ver un juez de inmigración que si no tienen suficientes pruebas o no son creíbles bueno que ya esa decisión la tome un juez un oficial de asilo pero que por lo menos estén en territorio americano que por lo menos puedan tener acceso legal para que sus derechos no sean violados y que se haga una determinación justa en el caso si merecen un asilo, una protección o no ahora Jesús, inmigración aquí en Estados Unidos también va a tener que implementar medidas para poder atender con más velocidad a la cantidad de personas que van a entrar ahora porque sabroso tenerlas en México allá esperando pero cuando las tienes aquí adentro tienes que resolver más rápido sí y eso va a ser un tema bien interesante que va a tener que resolver la administración la decisión diría yo fue una decisión muy sabia de hecho lo interesante es la decisión que se unieron dos jueces conservadores el juez principal de la Corte John Roberts con el juez Kavanaugh que son jueces conservadores que se unieron a la minoría liberal de los jueces que normalmente tienen a ser un poco más liberales entonces fue una decisión de 5-4 y ellos fueron muy específicos no entraron mucho en lo que es el asunto de cómo debe la administración actuar lo único que dijeron es que el presidente dentro de sus autoridades tiene ese derecho de poder eliminar el programa pero que ya está en manos de la administración lidiar con las leyes de inmigración de hecho hubieron parte de la decisión hablaron de eso dijeron bueno que la administración no puede darse la vista agosta y presumir que no hay un problema migratorio que es un problema que ha durado décadas así dice la Corte Suprema en su decisión es un problema que ha durado décadas que está parte del Departamento de Seguridad Nacional de poder resolver ese asunto tienen que así como quisieron quitar el programa y me parece muy bien que se haya quitado al mismo tiempo debe haber una solución justa, humanitaria pero que también proteja los valores y las leyes de este país entonces esa va a ser la prueba de oro para el presidente vamos a ver cómo va a lidiar con ese asunto quiere decir que todas las personas que en este momento se encuentran esperando en México podrían ingresar en los próximos días a Estados Unidos a resolver el problema migratorio Jesús si se espera que el Departamento de Seguridad Nacional vaya a emitir un comunicado dejando saber exactamente cómo va a ser este proceso pero si se espera que en los próximos días ya lo que son los agentes de la Guardia Fronteriza CBP no puedan devolver a una persona basándose en el MPP tenemos familias que representamos que han desafortunadamente tenemos que representarlas estando bajo este programa entonces de ahora en adelante ya no es algo que pueden usar entonces si se espera que muchas familias vayan a ser procesadas ahora lo que sí es cierto es que aunque unas vayan a ser liberadas y procesadas como han sido muchísimas personas que han tenido esa libertad ese beneficio desafortunadamente van a haber algunas que posiblemente estén en cárceles de inmigración Bueno, eso depende también de los abogados y yo creo que estando aquí es mucho más fácil que el inmigrante vigile personalmente su proceso Jesús y que no se ponga en manos de cualquier abogado que también, sabes maneje las cosas a su antojo porque uno mismo como inmigrante tiene que vigilar su proceso y estando en México es mucho más difícil Sí, y estadísticamente estamos hablando que menos de un porciento de los casos de las personas que estaban bajo el programa MPP han ganado sus casos o sea, es una cifra demasiado pequeña comparado al promedio nacional que estamos hablando un cuarenta porciento a nivel nacional entonces ya las personas bajo el programa la tenían de perder de forma legal y por todos los problemas que hablamos ahorita entonces yo pienso que definitivamente es una victoria vamos a sin embargo vamos a ver cómo esto lo va a tomar el Departamento de Seguridad Nacional cómo ellos van a lidiar con el flujo de familias inmigrantes que vienen buscando este este amparo este refugio pero que hay una manera de nuevo donde se les pueda ayudar y al mismo tiempo mantener lo que es el orden y la seguridad en el país bueno Jesús tuvimos dos decisiones como contradictorias de la corte una fue la corte federal y otra la corte suprema esta semana fueron como contradictorias una sí esta fue la buena noticia primero vimos la no muy buena y nos tocó la buena así es pero por lo menos hay un equilibrio hay un equilibrio vamos a ver que nos trae inmigración para el martes que nos volvemos a ver ay Dios pido ayuda algo bueno esperemos que algo bueno gracias Jesús y feliz 4 de julio feliz 4 de julio patricio un abrazo cuídate y feliz 4 de julio y feliz 4 de julio y feliz 4 de julio y feliz 4 de julio